Un foco de infección más que abona la contaminación de años en el río Santiago, la incógnita de habitantes. ¿Dónde quedó el saneamiento? Hasta el décimo día de la mortandad de más de 10.000 peces tilapia, esto en ex hacienda de Zapotlanejo en Juanacatlán, a las orillas del río Santiago, acude apenas el gobierno para tapar este foco de infección con cal que pobladores califican como insuficiente porque deslavará la zona con las lluvias. Aunque los trabajadores del gobierno de Jalisco, de parte de la dependencia encargada del agua potable, refirieron solo es una medida para aminorar el mal olor y en dado caso de que se presente alguna lluvia, no afectaría porque el material habría hecho su efecto. La cala empieza a hacer solución a partir de una hora, hora y media, dos horas máximo, que empiece a secar sobre los animales muertos para que ya no siga emanando más olor. Ya si llega el agua no nos va a afectar nada, ya no va a perjudicar ni nos va a echar a perder el trabajo. Pero la pregunta inicial, ¿a qué le atribuyen pobladores la problemática? Al asegurar que en el río Santiago nunca se había observado este tipo de especie al no ser nativa, lo cual le atribuyen a las industrias. Pero aquí nomás hay, el gobierno dice que son los agricultores y los agricultores dicen que el gobierno, aquí ya depende de, tú estás viendo, yo pienso que ahorita las pilapias están de moda donde quiera, en los tianguis, en los supermercados, entonces yo supongo que alguien vino, las sembró y en poco tiempo estuvo ya cosechándolas. Porque este río, cuando era río Santiago hace 40 años, nos alimentaba de carpas, de carpas, no pilapias. Señalan que con la primer tormenta fuerte del domingo 7 de julio salió esta novedad y pudieron denunciar, pues ya desde hace tiempo habían avistado pescadores sacando kilos de tilapia, desconociendo hacia dónde se llevan estos peces con lo contaminada que está el agua. O sea que el río está llenísimo de pilapia, aquí lo importante es ver quién estaba pescando y si realmente alguien las sembró, y quién las estuvo consumiendo, porque a mí me dirán que este río está saneado, para mí no está saneado, para mí este río está súper contaminado. El gobierno de Jalisco informó que desde este lunes se atiende, trabaja y limpia la zona del río Santiago a la altura de los municipios de Juanacatlán y El Salto, y que en cuatro días aproximadamente se entregará el dictamen de laboratorio que la Secretaría de Gestión Integral del Agua determinará la causa real de lo que ocasionó el ecocidio. Adicionalmente a ello, el laboratorio de la Comisión Estatal del Agua realizará tomas de muestras sobre el cauce del río Santiago, en el tramo comprendido entre Ocotlán y El Salto, para fortalecer la investigación. Habitantes y pobladores ya tienen un hartazgo de las promesas y programas que no dan verdaderos resultados a su problemática de salud, pues al mes se siguen muriendo entre ocho y diez pacientes renales por la contaminación del río, pese a los programas de atención de salud. La atención a la salud, lo único que ha hecho y ha dicho es que están remodelando y están poniendo dos clínicas para la atención a la salud, sobre todo renal y cardio y de cáncer, y nosotros tenemos compañeros que se están muriendo y que se hablan para pedirse medicina porque no tienen para ello, no los están atendiendo, y bueno, esperemos y ojalá y sea un resultado diferente al que pensamos, pero también paralelamente nosotros estamos haciendo estudios en los peces muertos, nos están apoyando instituciones para saber y compaginar para ver si estamos o quién tiene la razón o si coincidimos los dos en algo. Actualmente el gobierno de Jalisco ha anunciado un crecimiento cercano al 14.6% en proyectos, tanto en El Salto como Juanacatlán, para industria y urbanización, por lo cual temen ahora se queden sin agua y sin territorio. Lo que piden es que volteen a ver más a las comunidades originarias, que inviertan en ellos, pero sobre todo que les hablen con la verdad. Con imágenes de Israel Díaz, Teleriario, Carla Victoria Rodríguez.